Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado y es que hay un futbolista que juega en Europa, de ascendencia mexicana, que está a prueba en el equipo de las Chivas ¿Quieren enterarse de quién se trata? Pues quédense hasta el final para que sepan de quién hablo y quisiera preguntarles si les gustaría por ahí que Chivas comience a buscar estos jugadores de ligas exóticas que igual califican para jugar en el rebaño, déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo Platicaremos de la posible alineación para el próximo día sábado contra el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez Hablaremos de las bajas que tiene el equipo, la agenda, el partido, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más Vayan y denle con todo ese botón de suscripción Y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo Y es que OneFootball tiene un apartado especial del equipo de las Chivas donde ustedes pueden encontrar la mejor información de la escuadra tapatía Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball, lo mejor de todo es que es totalmente gratis Lo encuentran para iOS, lo encuentran para Android, así es que no lo piensen más Link abajo en la descripción y en comentario fijo para que descarguen OneFootball Además, descarguen OneFootball y ayudan a mi canal Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas En las últimas horas se ha hablado de esta noticia de un jugador mexicano que está a prueba con el equipo del Guadalajara y que está buscando un lugar en la escuadra de las Chivas Primero habría que aclarar nada más que la prueba que está haciendo no es para el primer equipo sino para estar en el proceso formativo, en las juveniles de la escuadra del Guadalajara Pero este es un tema muy interesante Se trata del lateral mexicano Dani Villaseca Que el día de ayer subió su agente o la empresa que lo representa esta fotografía que de entrada se ve un poco, no es Verde Valle, es la gigantera que está a 50 metros de Verde Valle Y aquí Chivas Pasión nos hace un recuento de este jugador que hablan que es polivalente, se desempeña como lateral o como volante tiene 19 años, proviene del club Ducla Praja de la primera división de República Checa y está a prueba con el rebaño Tiene nacionalidad checa y fue parte de la selección sub-18 de aquel país pero tiene ascendencia mexicana por su padre El joven ha realizado toda su carrera en el Praga y ha disputado 25 partidos con la filial de su equipo que participa en la tercera división es lo que dice esta página, en esta remembranza que hacen del futbolista Así es que él es quien esta prueba, insisto no para el primer equipo, sino para llegar a formar parte de los equipos con límite de edad y bueno, pues habrá que ver seguramente en Chivas se evaluarán si tiene o no condiciones para quedarse como jugador de esta institución y ojo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tema de la jugadora de Chivas Femenil de ascendencia mexicana pero que defendía la selección de Guatemala? Bueno, ahí está otro que pudiera ser futbolista de ascendencia mexicana pero que defienda a República Checa cada vez comienza a abrirse un poco más el equipo de Chivas a este tipo de cuestiones de que no solamente sean mexicanos que defiendan a la selección nacional sino que pueden ser mexicanos que jueguen en otros equipos ojo con ese tema Mientras tanto, el equipo del Guadalajara se continúa preparando para lo que será el arranque de torneo este apertura 20-22 y el profe Ricardo Cadena pues ha empezado a diseñar al equipo con el cual pretende afrontar la jornada número uno de acuerdo a lo que se ha visto últimamente faltan algunos días todavía para poder confirmar esta situación pero así es como va más o menos la alineación de Chivas Miguel Jiménez en la portería línea de 5 con Carlos Cisneros dejando a Alan Mosso en la banca Tiba Sepúlveda Irán Mier Luis Olivas y Cristian El Chicote Calderón esos serían los 5 jugadores del fondo Rubén González como contención acompañado de Fernando Beltrán y el Piojo Alvarado y en el ataque Alexis Vega y JJ Macías siempre y cuando se recupere si no seguramente aparecerá Ángel Saldívar bueno pues eso es lo que ha trabajado el profe Ricardo Cadena insisto faltan algunos días y habrá que ver cómo evoluciona el equipo para determinar si serán estos los que se quedan en el once inicial o si requiere de utilizar a algunos otros futbolistas ¿Cómo está el tema de los lesionados? de los que ya se recuperaron y de los que están en duda vamos a dar un repaso rápido descartados 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 Chuy Molina Sergio Lamorza Flores Jesús Sangulo e Isaac Brizuela estos 4 jugadores están descartados de cualquier posibilidad de poder aparecer con el equipo de las Chivas así es que pues no no los contemplen ni los consideren JJ Macías está en duda habrá que ver su evolución en el entrenamiento del día de hoy va a ser muy importante y el Pollo Briseño que había estado descartado en el partido contra Atlas ahora ya está de vuelta y podrá ser considerado entonces ese es el estatus que hay por ahora con los jugadores que fue el que estuvieron lesionados y ya se recuperaron los que están en duda y los que están descartados para el próximo fin de semana ¿Qué nos dice la agenda del equipo Tapatío? Bien, pues Chivas estará trabajando el día de hoy en las instalaciones de Verde Valle ahí estarán llevando a cabo su entrenamiento los jugadores del equipo Tapatío y durante la semana pues estarán en Guadalajara no hay necesidad de salir no hay necesidad de cambiar puesto que pues aquí en en la Perla Tapatía se llevará a cabo el partido del fin de semana entonces van a estar trabajando aquí seguramente un día irán al Estadio Acron que es lo más habitual que ocurre cuando Chivas es local para culminar su preparación de cara al compromiso contra los bravos de Ciudad Juárez así es que serán trabajos aquí seguramente miércoles y jueves trabajarán fútbol y uno de estos dos días será cuando tengan que ir al Estadio Acron a preparar su compromiso y el partido de la fecha número uno será Chivas contra Bravos de Ciudad Juárez mismo que se disputará en la cancha del Estadio Acron ojo el partido es más temprano de lo habitual será 5 de la tarde tiempo del centro de México y lo podrán seguir a través de la pantalla de aficionados en territorio mexicano para los Estados Unidos 6 de la tarde tiempo del Este 3 de la tarde tiempo del Pacífico lo pueden seguir a través de la señal de Telemundo para que estén al pendiente de lo que ocurre con el equipo de las Chivas así es que pues todo está listo faltan unos cuantos días nada más para que vuelva a rodar la pelota en el fútbol mexicano y tengamos de nueva cuenta a los equipos ahí inmiscuidos involucrados en la disputa de un nuevo título del Balompié Nacional hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós chau 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 chau